Hola, hoy vamos a aprender como hacer para crear un sitio en Overblog. Para los que no saben, Overblog es un servicio que nos permite crear básicamente blogs. Deben ingresar a overblog.com, fíjense que hay un guion medio entre over y blog. Bueno, básicamente aquí ya nos redireccionó a la versión en español. En caso de que los haya redireccionado automáticamente a la versión en inglés, lo que pueden hacer es cambiar el idioma viniendo aquí debajo. Podemos ver que está la banderita de España. Está bastante mal pensado esto porque no se ven los colores si no le pasamos con el mouse por arriba. Bueno, básicamente aquí ya tenemos el sitio en español. Ya les mostramos cómo ponerlo en español en caso de que no lo esté. Venimos a crear tu Overblog o aquí a entrar. Aquí vamos a crear tu blog y comenzamos el proceso de registro. Regresamos una dirección de mail, una contraseña, el nombre de nuestro blog. En este caso yo estoy usando el mismo nombre de mi cuenta de correo. Y aquí pueden ver que está la versión gratuita y otras versiones las cuales debemos pagar para utilizar. Vamos a seguir con la versión gratuita. Hacemos clic en crear tu Overblog. Nos piden que llenemos un captcha. Nos piden que escribamos la contraseña que creo que ya está... Que se de paso. Y hacemos clic. Y nos dice que ya estamos inscritos. Esperamos un ratito que cargue la interfaz. Nos pide algunos datos. El título del blog. Vamos a ingresar una imagen tipo avatar. Nos va a pedir que ingresemos una imagen. Pensé que nos iba a dar la opción de no ingresarla. Vamos a hacer este logo de Wix. A ver si tiene algún algoritmo para detectar caras. Parece que no. Pasamos al siguiente paso. Aquí hay una lista de temas. Vamos a ir a Blogging. Vamos a elegir una categoría. El sitio no está en las mejores condiciones. Como pueden ver. Vamos al siguiente paso. Y vamos a empezar a bloguear. Este es el panel principal. Tenemos que ver nuestro mail de confirmación. Que lo vamos a hacer en un ratito. Básicamente ahora vamos aquí donde dice publicar. Nos va a mostrar la interfaz para crear un post. También podemos crear páginas. Fíjense que se puede cambiar aquí. Si es un post o una página. Post y artículo sería lo mismo. Prueba. Básicamente. Esto sería. Aquí es donde escriben. Este sería el título. No hay mucho. Para ver ahí. Aquí podemos activar o desactivar los comentarios. Una categoría. Una categoría. En realidad. Se usan más como etiquetas. Finalmente cuando estamos listos. Venimos a publicar. Y ahí ya nos dice que el post. Perdón. Ya fue publicado. Aquí vamos nuevamente a la. Ventana principal. Aquí están las estadísticas. De visitantes. Vistas. Visitantes son personas únicas. Vistas. Puede ser que una persona vea varias páginas. Cantidad de artículos. Ingresos. En este caso no tenemos nada. Aquí en la parte de. Gestionar. Permite moderar los comentarios. Cambiar la plantilla. O el tema que habíamos elegido hoy. Configurar algunos detalles. La parte de ingresos. Que bueno. Por ahora no la vamos a tocar. Si quieren ver su sitio. Deben venir aquí. Les va a mostrar. Desde el diseño que tiene actualmente. Podrán ver que acá está nuestra entrada de prueba. La categoría. Que ingresamos hoy. Cerramos. Bueno. Ya vieron la parte de publicar. Esto permite hacer publicaciones rápidas. Se hacen clic aquí en este. Esta especie de rayo. Si quieren cerrar la sesión. Vienen aquí. Y para. Verificar la cuenta. Deben entrar a su correo electrónico. Y van a ver que aquí tienen un. E-mail. Con un enlace. El cual deben. El cual deben ingresar. El que carga. Nos dice acá. Que queda confirmada. Nuestra cuenta de correo. Pronto si nos queremos conectar a nuestra cuenta. No deberíamos tener que hacer esto. Porque en realidad ya estamos conectados. Pero bueno. Iniciar sesión. Y volvemos nuevamente a nuestra. Mandeja principal. Que es básicamente lo que teníamos abierto acá. Para cerrar la sesión. Venimos aquí. A salir. Y esto es. Todo. Lo que se refiere a crear una cuenta. Y lo básico es. Sobre cómo hacer un post. En Uber Blog. Espero que hayan entendido. Si tienen alguna duda. Como siempre. Pueden dejar un comentario. Muchas gracias.